¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de SuperPixel y hoy vamos a hacer el unboxing de la Foscam C1. Muchísimas gracias a la gente de Foscam y por supuesto también a la gente de sistemas Lenox que nos consiguió la Foscam C1 para hacer el análisis más adelante. Esto va a ser únicamente un unboxing. Después de haber hecho el review y el unboxing de una cámara de XView, que también se comunica por internet, por Wi-Fi, que salió bastante bueno, se los voy a dejar por acá, nos pidieron otros reviews más de cámaras IP porque parece que interesó el tema, quieren más variedad, acá la tenemos. Así que bueno, arranquemos con la apertura de la caja. Básicamente es otra cámara IP que por supuesto se conecta vía Wi-Fi, o sea, es wireless y que se supone que podríamos verla mediante, no salí caja, ahí está, mediante un teléfono, mediante una aplicación, abrimos la cajita y acá tenemos, del otro lado, por las dudas, para que no se lastime el producto, ahí está. Tenemos acá la cámara que parece que es bastante pequeña, en las fotos como que pensaba ser un poquitito más grande. A ver, acá parece que tenemos el cable de alimentación. A ver si lo podemos levantar, ahí, con un poco de fuerza, ahí está. A ver, no, se abre de costado. Vamos a ver un poco, se abre, ahí está. Ah, miren, es re chiquito, es parecido al del iPhone, muy muy parecido por el tamaño, aunque por supuesto es bastante, bastante más liviano, parece como si estuviera vacío. Después, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Hay algo más? Parece que sí, a ver, al otro lado, supongo que va a ser un cable. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ah, está en el medio. Está en el medio. Vamos a tirar, vamos a tirar, dije. Ahí está, ahí está. Estos son los dos tarugos, o sea, los Fisher, y los dos tornillos, como para poder montarla en la pared, supongo. Después acá tenemos otra cajita más. Vamos a correr esto para el costado, sacamos la cajita, a ver con qué nos encontramos en la cajita. Abrimos la cajita, y acá sí tenemos al cable de alimentación. Parece que es bastante grueso, y saquemos con fuerza. Ahí está. Es un cable micro USB a USB, con un cable relativamente grueso. Así que, bueno, después por supuesto vamos a ver este cable y vamos a ver qué onda, pero sigue siendo un cable, chicos, que esperaban. Vamos a sacar la cámara ahora sí. Ah, qué compacta que es, miren, chicos, es re chiquita, re pequeña. A ver, este es el stand, así se para, así me ve, como si fuera la lamparita de, ay, cómo se llama, de Pixar. Ahí está, de Pixar. Se la vendieron a Disney, pero bueno, qué va a ser. Steve Jobs se revuelca en su tumba. Ah, tenemos una slot para una micro SD, así que supongo que vamos a poder guardar video directamente acá. Vamos a ver físicamente qué más tenemos. Esto supongo que es para ajuste, es decir, aquí está flojito, ahí está. Y si queremos lo ajustamos y lo dejamos fijo, quieto ahí. Ahí está, ahí quedó quieto, vamos a juntarlo hacia ahí, así pueden ver bien cómo es que se ve de frente. Y hay un plastiquito, así que vamos a sacar placenteramente, espero, el plastiquito de acá. Vamos a levantar acá, a ver si me sacamos una pestaña. Justo me conté las uñas ayer, a ver. Bueno, no hubo mucho ruido de plastiquito. Pero bueno, es como una superficie glossy, o sea, reflectiva. En el centro, por supuesto, está el lente. Acá imagino que habrá un sensor que vas a ver si es de día o de noche. Esto supongo que es micrófono, estaría bueno después ver, a ver si tiene micrófono. Parece que sí, sí, tiene monitoreo por audio, así que está bueno tener eso. La verdad que no todas las cámaras IP tienen esto. Y esto supongo que será la parte de LEDs infrarrojos, así que más adelante vamos a probar bien este tema. Después alrededor no tenemos nada más. En la parte trasera tenemos algunas cosas. Tenemos el botón de WPS para conectarlo con nuestro router. Después el Access Point Soft, esto no sé cómo lo maneja. Voy a ver después, por supuesto, con la aplicación. Después acá tenemos también el conector micro USB. Está bueno que sea por micro USB porque en realidad es universal, entonces podemos usarlo con cualquier otro cargador. O sea, no necesariamente tenemos que usar sí o sí este. Y después acá tenemos otro puerto que cuando levantamos acá... Ah, es el RJ45 clásico, el Ethernet que ya todos conocemos. Supongo que será también como para utilizarla. Además, si queremos usarla por Wi-Fi podemos, supongo, usarla vía cable. Después de eso no hay mucho más. En la parte de abajo vamos a ver una superficie que es de goma como para que no se deslice. Fíjense que la cámara queda apoyada. Ahí está. Obviamente si superamos el peso y cambiamos el centroide de esto, obviamente se va a caer. Pero bueno, la verdad es que por el momento mucho más no les puedo decir. Simplemente les tengo que comentar que van a tener que esperar al review para ver todo el detalle. Es decir, cómo funciona la aplicación, qué tan bien se ve, cómo se ve de noche, cómo se escucha, si se puede grabar video, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que tengan ganas de que pruebe en este producto me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Por supuesto yo lo voy a leer. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante le colocan a la gente que no se sufre. ¡Gracias!